Buenas gente y bienvenidos a una nueva serie de Mountain Blade Bannelord sin mods en el canal. Así es, después de que la última serie se haya ido a la mierda por que algún mod se ha actualizado y no me deja continuar la partida, he decidido descargar la versión más avanzada que hay hasta ahora de Bannelord, la 1.9, recordad que estábamos jugando en la 1.5 con mods, y vamos a ver cuáles son las novedades que trae esta 1.9. Vamos a empezar un... el modo campaña, ¿por qué no? ¿Qué cojones? Bueno, espera, un momento, calma a todos. ¿Modo campaña o modo sandbox? Bueno, en el último estábamos en el modo campaña que teníamos familia en la última serie, así que vamos al modo sandbox. De acuerdo. Comenté algún detalle de que en próximas series me gustaría tirar por herrero, la verdad. Hace tiempo que no tocamos la herrería. Hace bastante tiempo. Y es posible que hayan tocado ciertas cositas. Durante 500 años el imperio calradiano dominó el continente. Sus ejércitos dispersaron a sus enemigos. Las fortalezas de tribus orgullosas se desmoronaron bajo sus máquinas de guerra. Desde los bosques del norte hasta los páramos del sur. Todo quedó bajo el estandarte de las legiones. Aunque la conquista fue brutal, los sabios coincidieron en que trajo la paz. La tierra, ahora libre de ejércitos, se enriqueció. Pero los imperios, al igual que los hombres, envejecen. Los líderes pierden una causa común. La corrupción se propaga. Los viejos enemigos aprenden los trucos del imperio. E idean trucos nuevos propios. Hasta que un día, los lazos que sostienen el imperio se rompen. Entonces llega la guerra civil, enfrentando a todos contra todos. Una época de odio. De sufrimiento. Pero también, incluso en las peores horas de valentía y desafío. A medida que surgen nuevos líderes, de nuevos lugares y nuevos pueblos, para revertir las mareas de destrucción, y traer un mundo nuevo de las cenizas del viejo. Bueno, entonces lo dicho. Vamos a ver qué tenemos por ahí. Pero creo que vamos... Lo más correcto va a ser seleccionar batanianos. Por la penalización de velocidad. 50% menos de penalización de velocidad. Y esto, sobre todo al principio, me va a ayudar enormemente. Vamos a aleatoriarizar todo. Este mismo me gusta. Vale. Bueno. Vamos a aleatorizar, porque ya fuimos hombre en la serie anterior. Ya fuimos hombre y ya fuimos negro. Así que tocará ser blanco como la leche. Blanca como la leche. A ver qué tiene de peinados. Este está chulo, ¿eh? A mí me gusta. Vale. Pinta bien. Pinta bien. Y es guapita de cara. Vale. Escoge tu familia. ¿Qué queremos? Pues me gustaría un poco de resistencia y social. Centrarme en resistencia y en social. ¿Por qué? Porque me interesa comercio y forjar. Vale. Vamos a optar por tirar en el jugo base con forja, que seguramente siga siendo lo más rentable a la hora de asegurarnos económicamente de que la cosa pinta bien. ¿Tienen algo de mercado aquí? No. Pero con esto le damos un poquito a forja. Infancia temprana. Vamos a ver. Vale. Aquí tendríamos mercado. Aquí tendríamos resistencia y caballito. Venga, pues también. Adolescencia. Un poquito de mercado. Con esto tendríamos resistencia a 5. Y con esto social. Venga, social. Astucia no estaría de más también. Recordad que Astucia te influye en el botín. Y al final para la forja es lo que vamos a necesitar también un poco, ¿no? Botín de batalla, donde vamos a conseguir más botín. Vamos a conseguir más armas que vamos a poder fundir para conseguir más materiales. Para poder crear, forjar más armas. Si no hay social o resistencia. Bueno, resistencia pero enfocada a caballo. ¿Cuál es la diferencia entre esto? Ah, porque también tiene hachas. O arcos. ¿Hachas o arcos? Vamos a tirar por arcos. Porque ahora al principio nos va a beneficiar bastante, ¿vale? Va a quedar así. Vale, aquí tiraríamos por social. Y aquí, mira. Me mejora mercado y herrería. Que es exactamente lo que necesito. Tu personaje comienza la aventura de 20 años, ¿vale? 20 años. Quiero empezar joven. A ver, al elegir el de clan... Vamos a poner este, por ejemplo. Porque quiero probar... Si los arqueros siguen estando tan fuertes como siempre. Vamos a empezar con fianes... Campeones fianes batanianos. Pero, en un futuro, quiero probar cierta unidad... De la que la gente suele... Cantar las mil maravillas, la verdad. A ver, vamos a poner un fondo azul y... Es que esto se ve un poquito raro. Ah, sí. Se vea bien. Que se vea bien. Que tenemos varios, en verdad. Y están todos chulos. Pero bueno, vamos a quedarnos con ese. Selecciona tu apellido. Es que no sé cómo voy a llamar al personaje también. Los cabezayunque. Vamos a ser herreros, ¿no? Entonces vamos a ser los cabezayunque. Por ejemplo. Y el nombre. No se me ocurre absolutamente nada, tío. Igual debería haber pensado esto antes de empezar a grabar. Pero... De nombre le vamos a poner... Eh... Forgelia. Es horrible, lo sé. Lo sé. De forja, Forgelia. Es un puto horrible. Si se puede editar y si os ocurre alguno mejor, pues igual... Igual me lo pienso y me lo cambio, ¿vale? Pero vamos a empezar con Forgelia. Configuraciones de dificultad. Va a haber batallas, va a haber conquistas, va a haber de todo. Pero es verdad que la idea sería centrarse más en... Sobre todo al principio, la forja. Con lo cual, igual... Esto es desvalijador. Vanellor. Todo en realista. Todo en realista. Para que luego deje de venir la gente a... A quejarse en los comentarios. Bueno, es que es casi... Alguno aparece de vez en cuando. ¡Ah! ¿Cómo juegas en una dificultad tan fácil? Esto no sé qué. Pues venga. Realista. Para llorar bien fuerte. Tenemos entonces. Daño que recibe el jugador. Realista. Las tropas realista. Reclutamiento realista. Movimiento en el mapa realista. ¿Qué es esto? Espera, espera, espera. Bueno. Persuasión exitosa. No suelo... La verdad es que no suelo... Intentar persuadir a nadie. Y la dificultad de ir en combate... No la teníamos siempre en desafiante. Posibilidad de muerte de un miembro de clan en batallas. Realista. A ver. Un miembro de clan... Le voy a reducir en un 100%. Me vais a comer los cojones. Con permiso. O sea. Nacimiento y muerte sí. Pero no quiero que me mueran en batallas. No quiero que me mueran en batallas. Habilitar muerte en batalla para todos los héroes. No. Habilitar muerte en batalla para todos los héroes. Si alguien se muere... Que sea porque lo capturan y lo decapitan. Autodistribuir ventajas de miembros de clan. No. Porque no vamos a jugar con una... O sea. No vamos a tener héroes infinitos. Vamos a tener muy poquitos. Muy poquitos. Entonces quiero administrarles yo los puntos personalmente. Y quiero tener un grupo de herreros. Hoy vamos a ser todos herreros. Y modo hombre de hierro es no poder guardar partida. Eso ya es... Eso ya es... Que te guste. Que te guste pasarlo mal. Y a mí no. La verdad. Y me voy a arrepentir de esto. No obstante. Esto se puede cambiar luego en partida. Pero bueno. Vamos a empezar así. Vale. Todo top. Menos que no me mueran en batallas. Los miembros de clan. Vamos a empezar una partida. Con la que será la mejor forjadora. Vista y por haber. Y empezamos en Marunath. Con mil denarios. Forgelia ganó un nivel. Pues espérate. A ver en qué administramos esto. Le voy a meter tres puntitos a forja. Y uno a resistencia. Vale. Ahí estamos. Con esto deberíamos poder empezar a forjar. Si tuviese con qué. Que no lo tengo. Vamos a ver qué tienen aquí en comercio. Tienen 33 cerdos. Esto lo he visto mucho yo. Que de vez en cuando veo. Cuando sale una actualización. A la gente intentando empezar bien. Empezar fácil. Y he visto yo bastante lo de pagar. Oh no puedo. Ahí. Me compro 30 cerdos. Por 981. Que son prácticamente todos los dineros que tengo. Ahora voy a matarlos a todos. Y vendo todas las pieles. Y vendo prácticamente toda la carne. Y recibo dos mil y pico. Oye no está mal. No está mal. No está mal. Hemos conseguido mil denarios extra. Que no están nada mal. Igual debería reclutar. Bueno. Podríamos hacer otra vez. Lo de los chanchos. Y repetirlo allá donde vayamos. Por 30. Bueno. Por ahí andará el asunto. El tema. Reclutar tropas. Es que esto. A esto me refería. Lo de reclutar tropas. Va a ser un dolor. De pelotas. Vamos a guardar. Por si acaso. Y vamos a ver. Que se cuece por aquí. Lo primero va a ser reclutar gente. Porque. Está clarísimo. Que voy a necesitar. Algún que otro individuo. Para enfrentarnos a los bandidos. Y veremos como. Hostia. Bandidos del bosque. Lo que me faltaba. Vale. Que con dos mil y pico. Pues algo. Podremos hacer. Digo yo. O no. Podremos hacer algo. O no. Vale. Once tíos. Me parece guay. Suficiente. ¿No? Para empezar. Vamos a ver. Comercio. Vamos a ver si hay chanchos aquí. Hay pero hay tres. Y no sé yo hasta qué punto esto. A ver. Me pillo los chanchos. Y comerciamos. Vendemos las pieles. A ver. Recupero algo. Y me quedo con cinco de carne. Voy a comprar algo de granos. Y eso. Vale. Ahora mismo tampoco creo que necesitemos mucho. Y vamos a buscar algún grupete de desgraciados. Mira. Diez saqueadores. Contra once. Con daños realistas en batalla y toda esta mierda. A ver cómo sale esto. Pero bueno. Hostia. Y trece por aquí. Y once bandidos del bosque. Dependiendo de cómo salga esta batalla. Igual hay que salir por aquí. Hay que salir de aquí por patas. Y que me traen martillitos al combate. Me traéis martillitos al combate. ¿A dónde vais con eso, hombre? A ver qué tenemos aquí. Madre mía. Yo que tenía a superhéroes. Y ahora tengo... ¿Qué coño es esto, tío? Una porra. Un palo con pinchos. Bueno, esto parece... Esto parecen mazas. Aún bueno. Unos martillos ahí de... Ni sé de qué. Y un leñador que va con arpones a leñar árboles. Yo no entiendo mucho... En fin. Bien. A ver si se encargan ellos. Si se encargan ellos... Ya no me encargo yo. Bueno, a ver. Los bandidos siguen siendo bandidos, ¿no? Aún así hemos perdido a dos compañeros. Han sido bajas mortales. Es increíble. No sé si pillar prisioneros, la verdad. Me da hasta miedo. Pero bueno, vamos a pillar prisioneros. A ver. ¿Cómo está el tema este? Voluntarios batanianos. Podríamos intentar tener un grupete de jinetes. Se supone que en esta versión las cargas de caballería son más brutales. Según dicen las notas del parche. Es que vamos a intentar tirar por guerreros de clan. Ah, esto ya parece otra cosa, pero bueno. No me fío. Forgelio obtuvo dos puntos de habilidad en liderazgo y ahora está a seis. Tira para acá. No vaya a ser que se animen los batanianos. De acuerdo. Y comercio. Armas no tenemos ningunas. Y de comida, pues vamos bien. Y de prisioneros, pues mira, veinticinco. Tenemos aquí, en el distrito de las tabernas, a Uskur el Paria. Vamos a hablar con él. A ver si lo podemos reclutar. Haya paz, aunque si te acercas un poco más, puede que te apuñale con mi cuchillo. Cualquier precaución es poca en estos días. Me llamo Forgelio, señor. Cuéntame sobre usted. Te contaré mi historia. Si quieres juzgarme por lo que hago, delante. Espero que sepas que no quiero escucharlo. Mi clan estaba entre los últimos Cuthite que vivían en la estepa abierta. No era un clan grande. De seguro nunca escuchaste de él. Se hizo incluso más pequeño cuando una patrulla imperial sorprendió nuestro campamento y muchos de los nuestros murieron o se dispersaron. Los que sobrevivimos nos vimos obligados a refugiarnos en una aldea bajo un clan mayor, cuyo nombre tal vez conozcas, pero que no mencionaré. Ellos nos protegieron, pero nos trataron con desprecio. Nos hacían cortar su madera y traerles su agua. Nos sometimos a ellos, por el bien de nuestros ancianos, de nuestras madres. Nos sometimos. Pero era algo difícil de aceptar para los jóvenes. Tal vez yo era más orgulloso que el resto de peor temperamento. Un día uno de ellos insultó mi linaje y yo insulté el suyo. Estaba furioso, pero escogí mal mis palabras. Nuestros protectores dijeron que no nos cuidarían más si me quedaba con ellos, así que mi clan me desterró. Vaya. Total, un desterrado. Venga, ¿por qué no? Toma, 479. Dicho sea de paso, pues es bastante, la verdad. Y tenemos a Uscur, el paria, que por lo menos viene con su caballo. ¿Y qué oyes? Una ayuda, desde luego. Vale, vamos a buscar algún grupete de esta gente. No me acuerdo cuáles eran las aldeas. Mira, estos 13 saqueadores, yo creo que podemos con ellos. Bueno, ya va un grupo de nobles. Sé que hay unas aldeas que vendían, o sea, que te permitían reclutar soldados nobles, que es lo que me interesa a mí. Pero no los veo por ahí. ¿Alguna aldea tiene que permitirme? A no ser que lo hayan cambiado, puede ser que lo hayan cambiado. Aquí está, vale. Joven noble bataniano. Esto es lo que vale su peso en oro. Esto es lo que nos va... Hostia, 20 bandidos del bosque. Me revientan. Mira, de momento recluto lo que haya. Y nos partimos la cara con cualquier grupete de mataos que nos encontremos. No... Vale. Venga. No quiero compartir el botín con 700 tíos. Hostia, tío. ¿Pueden los nobles dejar de tocarnos los cojones, por favor? Gracias. Espérate porque se van a juntar con la tontería. Píndete o muere. Se supone que se ha mejorado mucho en esta versión el rendimiento en el mapa, pantallas de carga y todo esto. Pero bueno, ya sabéis cómo va, ¿no? ¿Dónde están estos tíos? ¡No! Vale, se están acercando. Se están acercando. Dejemos que el bataniano empiece a mejorar. Ya me jodería que el de las jabalinas dispare antes que el bataniano. ¿No? ¿No? No sé si los he ordenado a atacar o que avancen. No, les he ordenado a avanzar, definitivamente. Vale, una muerte. Un prisionero. Y más voluntarios batanianos. Que no sé si me vale la pena ascender. Pero bueno, conseguimos algo de equipo. Vale, y el equipo sí que nos va a valer la pena para vender. Tenemos que repetir esto una vez más, insisto. Hasta conseguir algo de pasta. Y a ver si no nos sale... A ver si no nos sale cara la jugada. ¿Ves? 13 contra 20. ¡Ojo! Y en un bosque, genial. Creo que me voy a adelantar. Últimas palabras de Forgelia. Creo que me voy a adelantar. ¡Hostia! Vale, vale. Es que es la única oportunidad que tenemos de ganar. Porque bandidos del bosque son putos arqueros. Y lo único que podemos hacer para ganar es... ¡Hostia, tío! Otra de estas y no lo cuento. Ya ves. Cosas que pasan... El realismo en el combate. Bienvenidos. Eso y no tener armadura también. No, no me sirve. Lo siento. No me sirve. No me sirve. Vale, vamos a ver. Necesitamos... Más tropas. O mejores tropas. Pero para eso necesito más pasta. Deja estos capullos. Que se van juntando grupitos pequeños y luego pasa lo que pasa. Mira, estos cinco. No, 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 no. Venga, diez saqueadores. Diez saqueadores sí que puedo. Cago en la puta. ¿Podéis dejar de reforzaros entre vosotros, cabrones? Vamos a reclutar. Mira, otro joven noble bataniano. Ahora sí que os tengo, cabrones. Ahí no hay escap... Ah, pues sí, sí que hay escapatoria. ¿Cómo voy de comida de momento? Bien. Venga, vamos a por estos diez. Ahora sí. Me da igual que se junten con esos dos. Vale, doce. Contra dieciséis. Si perdemos esto, a mí que me disculpen. Pero me cago en la puta. Cuando tengamos suficientes batanianos nobles, pues la cosa ya empezará a pintar mejor, supongo. Una baja, ¿de quién? Vale, y pillamos ahí prisioneros. Perfecto. Vale, dos jóvenes nobles batanianos que quieren ascender. Perfecto. Son los únicos a los que voy a gastar pasta. Vale. Esta gente es la única que quiero. Estos los voy a vender. Y vale, ya empezamos a obtener algo de equipo. Esto lo vamos a vender. Esto lo vamos a vender, señores. La ciudad más cercana es Dungleys. Pero ya que vamos, nos vamos a pasar por todas las ciudades. O sea, los pueblos, perdón. Toma ya, venga, vamos. Ahí está, tres más. Perfecto. Dungleys. Vale, y comercio. A ver, voy a dejar el grano. Bueno, lo que es la comida la voy a dejar. Y del resto lo vendo. ¿Me sirve de algo? Más bien no. Pero bueno, tenemos que empezar a derrotar partidas un poquito más grandes. Luego ya empezaremos con la forja, insisto. Ahora estamos, bueno, pues haciendo... Un poquito de vida, ¿no? Luego habrá que ir sustituyendo nuestra infantería por arqueros batanianos. Y nos hacemos un grupito ahí, todo guapo. ¿Dónde está esta gente? Vale, perfecto. Van a ir a por la infantería. Y los arqueros los tienen a tiro. Buenísima. Buenísima. Y dos jóvenes batanianos más ascienden. Perfecto. Y no ha muerto nadie. Vamos a derrotar algunas patrullas así. Y conseguir nuestros primeros miles. Y de paso, pues, paramos en algunas aldeas a pillar más soldadetes. Sí, no se preocupe usted. No se preocupe usted. A ver. Listo. Vamos hasta Pendriac. Cuatro más. Perfecto. Sí, sí. No se preocupe. De aquí a Drumior. Y ahora, grupo que veamos, grupo que atacamos. Facilito, ¿no? Mira, saqueadores. ¿Dónde vais? Ahora en el bosque es donde les vamos a ganar. Uf, pensé que se unían los asaltantes marinos. Los asaltantes marinos me pueden dar bastante equipamiento. Interesante. Ojo ahí. Vale. Me sirve, señores. Dejen a los arqueros delante. Que se ocupen del problema. Fila de a uno. A partir de los 90 metros empiezan a disparar los guerreros nobles. A partir de los 70, 65, los jovenes. Bueno, los más básicos, digamos. Bueno, a esa ya ascienden cinco. Perfecto. Perfecto. Y ya tenemos los primeros héroes batanianos. Ese tiene el límite de tropas. Ah, claro, porque... Vale, vale. Vale. Ya lo pillo. Ya lo pillo. Listo. Vamos a por esos 12 asaltantes marinos. Ahora que nos recuperemos. Uy, vale, 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 vale. Para un momento. ¿Qué coño es esto? ¿Cuánta gente hay aquí? Locos. ¿Cuánta gente hay aquí? Y hay demasiados para mi gusto. Hay que controlar estas cosas. Venga, vamos a obtener más campeones batanianos. Cuatro más. Perfecto. De hecho, yo diría que ya nos podemos deshacer de estos muchachos. Perfecto. Y así nos quedamos con todo arqueros batanianos. De hecho, mira, vamos a atacar a esos asaltantes marinos. Ahora sí. Dieciocho contra catorce. Dieciocho contra catorce. Ellos tienen hachas arrojadizas. Nosotros arcos. Pero ellos tienen armaduras. ¡Mountaianos arrojadizas! Arrojadizas. Lose formation! ¡Montanianos! Me cago en la puta Va a ser un pelín más complicado de lo que parecía en un principio ¡Siete muertos! Madre de Dios Sí, va a ser bastante más complicado de lo que parecía en un principio Pero bueno, sacamos equipo Joder Tiritando nos han dejado Vale, y ahora vamos a ir a donde? A Dungleys Hay que vender equipo Antes de empezar a comprar Nos hemos bajado a 500 denarios Bueno, mira, 2000 y pico No está mal Déjame comprar algo de grano A 16 Hostia Cuidado Y a visitar aldeas Mira, tenemos tres aquí Porque ahora necesitamos Claro, recuperar las pérdidas Y solo en algunas aldeas Nos venden a los que nosotros buscamos Venga, 18 de 20 Ellos son solo 8 Bueno Bueno Siempre van en grupos ¿O qué cojones? Así me podría pasar la vida, ¿eh? Corriendo detrás de esta gente Por lo que se ve Vale, 20 Tenemos a todos Si los metemos en el bosque Pillamos a quien sea Por la bonificación que tenemos Pero si no Si no Estamos jodidos Por la bonificación No había ningún misterio aquí, ¿no? Misterios cero Bueno, a ver, lo de las pantallas de carga Venimos acostumbrados también a un mod Que tenía unas pantallas de carga Que me cago en mi putísima madre, ¿sabes? O sea, cualquiera cosa es mejor También controlamos esto Porque es 125 lo que estamos pagando Cada día Joder, el grano Y seis de comida Algo vamos a tener que comprar Porque Seis días hasta quedarnos sin comida Pues ahora dos más, venga Vale Directamente A buscar bandidos Si nos tenemos que meter en En territorio peligroso Nos metemos en territorio peligroso Ocho saltantes marinos Y estamos en zona boscosa Esta es la nuestra Toma por culo Yo no me voy a meter con un noble, tío A compartir El botín, ¿no? Por esta zona Por esta zona Por esta zona Creo que vamos a encontrar Bastante mierda Tío, ¿no? Horsebowmen Jukes Stand apart Soldiers Voy a utilizar al muchachillo ese Lo voy a utilizar de Distracción Que es bastante más seguro Que hacerlo yo mismo Le hemos dado al escudo Buenísima Buenísima, señores Celebrándolo como si fuese Bueno, la mejor victoria De la historia A vender toda esta mierda Rápido Estamos aumentando el liderazgo Pero me estoy arruinando Carbanseth A ver Andemos en Carbanseth 18 Me cago en mi puta madre Loco ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Que los puedo colocar desde aquí Mucho mejor, ¿no? Bueno, mucho mejor Si el terreno tuviese algo Nos diese algo de ventaja Tú vete para allá Bueno, a ver Yo creo que los tenemos a tiro Es más o menos llano esto ¡Suscríbete! 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 Perfecto Vale Ya tengo un campeón Fianbataniano Que cobra ¿Cuánto cobra este cabrón? 17 al día El hijo de puta Y ganamos otro nivel Habría que mirar de administrar estos puntitos Porque en forja ya lo tenemos En comercio Habría que meterle también En vileza Que es el botín de batalla Habría que meter también Vamos a meter los próximos ahí en vileza Y a vender a Carvanseth Venga Más que arruinarme el mantenimiento Me está arruinando ascender a estas tropas Todo Vale Y ahora nos vamos a meter aquí En territorio de Blandia Que parece que hay Por lo que he podido ver antes Hay bastante movida Y ya vendemos ahí Ya vendemos aquí A los posibles No he vendido a los prisioneros Porque soy gilipollas Y estamos cargando con los prisioneros Que lo único que hacen es Ralentizarme En total pa' 102 ¿Sabes? Sí Métete en el bosque Sí, sí Y tus amigos también Es una putada Ala Asaltantes marinos Estos tíos son duros Y como son duros Vamos a utilizar A nuestro compañero Como escudo humano De hecho Mira Vamos a hacer Lo siguiente Dos grupos Dos grupos de arqueros 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 Vale, ahí está Si se tienen que ir para un lado o para otro Pero te quieres defender, mamonazo Venga Bien, más o menos Ha salido Más o menos, menos que más, ¿no? Pero ha salido, que es lo importante Vamos a venderlos en Robalt Vamos a ascender aquí en toque Poquillo a poquillo Esto ya va dando Otra pinta, ¿no? No tenemos prisioneros Vale, comercio Venga, vamos subiendo Vamos subiendo Eh, así como consiga diez mil Vamos a ver si... ¿Qué puedo llevar ahora mismo? Tres Vamos a ir a reclutar a otros dos tíos A otros dos compañeros Y empezamos con la forja Así como llegamos a los diez mil, insisto Ahí ya podremos empezar a hacer cositas O sea, ya podríamos hacerlo ahora, ¿vale? Pero no quiero Quiero partirme la cara un poco También para ver el tema de la dificultad Y así Porque no es... Es la primera vez que juego en... Daño realista Daño a tropa realista Posibilidad de que se palme la gente En plan... En plan sufrir En plan sufrir No viene siendo el mismo mapa Vale, ahí los tienen ya Ok, Tomás Ok, Tomás Vale, buena esa Os dais cuenta, ¿no? Los escudos ahora son mucho mejores Que la última vez que utilizamos a los Fian En la última serie que le dimos caña a los Fian Pero si los dividimos en dos Pues ya no pueden cubrir Si te cubres de estos, no te cubres de esos Y si te cubres de esos, no te cubres de estos Facilito Salvo en el tema económico Pero bueno Vendiendo y así Malo será que no vayamos ganando Y en comida, pues la propia comida que les estamos Quitando a estos bandidos Comida, prisioneros y todo esto Pues me irá manteniendo a flote, imagino 500 500, bueno Más o menos Vamos a empezar a tirar otra vez por nuestro propio territorio Asaltantes marinos otra vez Es que el equipo de los asaltantes Es mucho mejor Que el de los Bandidos regulares He conseguido 500 del equipo Pero pierdo 200 al día O sea, ahora mismo Tampoco os creáis que esto es Que esto es jauja ni nada Grupo 1 aquí Grupo 2 aquí Grupo 2 aquí Arrows Onward Horseman Omen Get moving Forward Venga, señores Nosotros podemos Compañero Te necesito conmigo Concretamente Te voy a necesitar ahí Horses Archers Need not a one breathing Everyone Charge Buena esa Tropas no las quiero 5 campeones Fían batanianos Ya ¿Qué pasa? Que lo que estamos consiguiendo De estas partidas Tan pequeñitas Es una mierda Salimos por aquí Y subimos otra vez Al territorio bataniano Por donde los árboles Y malo será Que por el camino Mira 10 asaltantes marinos De noche Recordé Vale Aquí ya se complica Vale Perfecto Así Perfecto 10 asaltantes marinos Seguro que me dan Un equipo También bastante Respetable Bien Bien Veamos Vamos a ver Vosotros aquí Y vosotros aquí Tiene gritos de loca Forgelli Vale Vamos a ver A partir de los 100 metros Imagino que empezaremos A soltar Buenos flechazos Se empiezan ya a abrir Preparamos a nuestro compa A partir de los 120 Los campeones Fian Imagino Si Bueno No son los únicos Pero si que Se va a notar Bastante más Sus historias Puede ser que pase Por el medio de ellos Cavalry Forward Horseman Get moving Horseman Move Ride Move Cavalry Buenísima Si señor Vale Pues tenemos ya Una Una táctica Más o menos ideada Que es mantener Al compañero Correteando Alrededor de ellos Mientras nuestros Fian Se hacen con ellos Mira Solo este casco Bueno Luego hay que verlo En el mercado Recordad que tenemos Una penalización Hasta que Mejoremos Todo el tema Del Del comercio Vale Vamos a ir hasta Pencanoc Trece saqueadores No veo Por que no Por si acaso Me la lían Por si acaso Me la lían Que ya me las Conozco todas Mira que bien Nos van a dejar Al lado de Dungleys Atacamos Nos van a dejar A tiro de piedra De vender Todo el equipamiento Están a 100 metros Están a 100 metros Campeones Campeones Así que Mirad la diferencia Cuando eran Reclutillas Todos No acertaban A nadie Y ahora Aquí los tenéis Ahora aquí los tenéis A los cabrones Vale Entonces Pillamos esto El botín No es nada Del otro mundo Pero bueno Es lo que hay Ya sabéis que donde De verdad Se empieza a sacar Dinero Es contra Los nobles Tienen ejércitos Bastante más Interesantes Pero bueno A ver si con Bandidos Podemos juntar Una cantidad Interesante Para empezar Con la herrería Y ahí ya Pues vamos Mirando Mira Tres mil y pico Poquito a poquito Vamos Vamos subiendo El tema es Que efectivamente Ya puedo llevar Uno más Vamos a darnos Una vuelta Por ahí A ser posible Por zonas Donde no Mira, mira Hay un Claro Es que el tema Del torneo Es complicado Porque no tengo Un personaje Preparado Para la lucha Ya lo sabéis No tengo Un personaje Ni mucho menos Preparado Para la lucha Pero bueno Por intentarlo La arena Está cerrada De noche Espérate Vamos a terminar El episodio Comiendo El suelo De la arena Vale Vamos en un grupo Al menos Voy a apostar Pues todo lo que pueda Y vamos a intentar Hacer Pues todo lo que pueda Está bien Está guay Está guay El asunto Podemos descartar Directamente Los torneos ¿No? Directamente Ya En plan Ha estado guay Ha estado interesante Pero vamos a descartar Totalmente Los torneos La madre Que lo parió Nada A ver si apalizamos A un grupo de bandidos Y terminamos Ahora sí Con un buen sabor De boca Vamos a volver A territorio Donde nos estábamos Forrando un poco Era con los putos Piratas Aquí ¿No? Los bandidos Del bosque Es que tienen arqueros Mira Había ahí 15 bandidos De la montaña Que bueno A lo mejor Nunca se sabe Quizás le podamos sacar Algo de jugo Como corren Los bandidos De la montaña Madre que los parió Es que al final Me van a llevar A donde no me interesa Estar Y esto Cuesta una pasta Mantener a esta gente Aquí ya Sería Pues Si me Me cuesta 250 al día O sea No tengo tantos días Para andar persiguiendo Ya verás Como al final Me voy a tener Que deshacer De las tropas Y ponerme Con la herrería Rápidamente Pero es que Necesitaba Un capital inicial Vale Tiramos Para territorio De los Blandianos Claro Aquí igual Se notaba El desplazamiento En fácil ¿No? Venga Me da igual Quien Con tal De poder Atrapar Alguien Me da igual Quien Tío Forgele Ganó Un nivel Haciendo Nada Tío A ver Por favor Por favor No quiero arruinarme Persiguiendo A cuatro Matados Por el bosque Se supone Que tengo Bonificada La La historia ¿No? Se supone Que tengo Bonificada La caza De estos Cabrones Pero luego Pues eso A la carga Señores Espera Que me siga Que me siga Bueno Ni tan mal Oiga Y no he vendido A los prisioneros Todavía Es que soy Es que no Pillo las tropas No sé qué 70 prisioneros Ahí No sé si Bueno Si sí que se podía Ver aquí Guay Cuando salgamos Efectivamente Tienes que ser Parte de un grupo No Yo quería ver Más información Menos 0.39 A ver Puede parecer poco Menos 0.39 Pero igual es la diferencia Entre tener un combate O no tenerlo Por tener ahí Unos prisioneros Que no me están generando Absolutamente nada Me están lastrando También sería interesante Encontrar un grupo Grande De De bandidos De lo que sea Me da igual Que mira Pasamos de 3.000 A 2.000 Por andar A hacer el parguela Por ahí Mira Nueve bandidos De montaña Ahora sí que se tiene Que notar No me jodas El no tener prisioneros Bueno Los bandidos De montaña Tío Que claro Están acostumbrados A correr por la montaña Y luego pasa lo que pasa Venga Acabamos con este combate Ahora sí Igual me animo Y hago yo algunos más Así por Fuera de cámaras Como digo siempre Para ver si es rentable O no rentable Andar con esta mierda Vete tú a saber Claro es que esta gente Tiene que cobrar su dinero También Tienen un cabal Con razón Corren tanto Tiene que cobrar su dinero 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 Tiene una lanza el hijo de puta Espera, lo voy a traer Todo sea por él, venga Buena Buenísima, venga Bandoleros Gente que asciende Gente que asciende, por lo tanto va a cobrar más Y por lo tanto me voy a quejar De que pierdo el dinero más rápido Igual debería deshacerme de tantas tropas No llevar todas las tropas que pueda Sino solo unos 10 o así 10 o 12 campeones Fian Y a partir de ahí ya podría empezar a derrotar Grupos de tropas Porque estos tíos son muy buenos No por otra cosa Prisioneros Y... Vale Sí, definitivamente tenemos un problema aquí Nada, estudiaré la estrategia Igual como os digo, me deshago de todo Porque así serían 278 ¿Y qué pasa si hago esto? 215 Tampoco te crees que hay una diferencia tan abismal Aunque bueno, supongo que todo ayuda En fin, lo dicho Vamos a ir dejando por aquí este primer episodio De nuestra serie En la 1.9 Y... A ver si nos dedicamos a la herrería En fin Espero que os haya gustado el vídeo Espero que os llegue a interesar la serie Y nos vemos Espero vuestros comentarios Y nos vemos En el siguiente Té Té